en Chiapas, localizaron restos humanos en un tramo carretero. Jonathan González, adelante con los detalles, buenas tardes. Buenas tardes, en este domingo localizaron restos humanos presuntamente de uno de las cuatro personas que que desaparecieron el pasado seis de diciembre sobre la carretera federal ciento noventa en el tramo Cotocóucla, Cintalapa, Chiapas, a la altura del kilómetro noventa y uno. El hallazgo ocurrió alrededor de las ocho de la mañana cuando unas personas que caminaban por el lugar se percataron que una cabeza humana se encontraba sobre una caja de madera y a un lado una lata de cerveza con una cartulina que contenía un mensaje. Presuntamente también se ubicó en el lugar una bolsa negra con con posibles restos humanos. Ante estos hechos, los elementos de seguridad implementaron una movilización y acordonaron el área para realizar el peritaje correspondiente. Por su parte, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Centro confirmó los hechos e inició una carpeta de investigación por el hallazgo de una cabeza humana hasta el momento en calidad de desconocido. No se ha confirmado que sea una de las personas desaparecidas. Explicó que los elementos de la policía de investigación de la Fiscalía y un equipo experto conformado por peritos en diversas materias aplican el protocolo de actuación correspondiente para el levantamiento de la parte del cuerpo localizada y los posibles indicios. Los restos fueron trasladados al servicio médico forense donde se llevará a cabo la pericial correspondiente. Dani, esta es la información que tenemos por el momento desde Chiapas. Terrible y escalofriante los hechos que nos narras, Jonathan, estaremos al pendiente de la identificación de estos restos, en su caso, que puedan ser entregados a sus familiares, y por supuesto, esperando que las autoridades, además de integrar la carpeta de investigación, puedan verdaderamente encontrar a las personas responsables de estos actos de violencia, y llevarlas ante la ley. Gracias, Jonathan González, por la información, y seguimos atentos. Buenas tardes. Dani, seguiremos atentos. ¡Gracias!